Dos sicarios que se movilizaban en una moto sin placas asesinaron en bello a Carlos Enrique Arei Zaharango, quien hizo parte del llamado cartel de los falsos. Testigos, en el proceso de la parapolítica que mantuvo tres años privado de la libertad al exgobernador de Antioquia y excongresista, Luis Alfredo Ramos Botero. Arei Zaharango, de 37 años de edad, recibió varios impactos de arma de fuego cuando cerca de la sede del Consejo, en pleno centro de ese municipio del norte del Valle de Aburrá, pero aún las autoridades no tienen pistas de los móviles y autores del hecho criminal. Según fuentes judiciales, en el 2010, este hombre fue condenado a ocho años de prisión por el delito de extorsión y en el 2014, se convirtió en Testigo en el caso del dirigente político Luis Alfredo Ramos y aseguró que éste se reunió con jefes de las autodefensas en una finca de bello. En marzo de 2015, Arei Zaharango, investigado por falso testimonio, envió una carta a la Corte Suprema de Justicia, en la cual se retractó de las acusaciones y pidió perdón a Ramos Botero y a su familia. El hombre, quien se fugó de la cárcel bellavista cuando cumplía una cita médica, también declaró en el proceso de los falsos testigos que enfrenta jurídicamente a los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. Para obtener beneficios jurídicos y económicos, Carlos Enrique Areiza, en varias oportunidades entregó información sobre supuestos planes de bandas criminales para cometer atentados, los cuales resultaron falsos. Contra el exgobernador, Luis Alfredo Ramos Botero también declararon, Juan Carlos Sierra, alias el Tuso Sierra, quien pagó una condena en Estados Unidos. Por narcotráfico, Mauricio Palacio Tejada y Andrés Vélez, quien tiene activos 11 procesos judiciales, dos de los cuales obedecen a falso testimonio. El excongresista recuperó la libertad desde finales de noviembre de 2016, pero aún la Corte Suprema de Justicia no ha tomado una decisión definitiva en el proceso de la parapolítica. Gracias por ver el video.